Es muy importante su participación, los campesinos, las mujeres, hoy son temas bastante importantes y bueno también la hermandad de los municipios, que hay más consejeros, están dos consejeros de Pánuco y bueno, bastantes simpatizantes que el día de hoy se suman a esta consulta y que también nos estaremos sumando en los diferentes municipios donde nos esté tocando. Este domingo 27 de agosto se llevó a cabo un foro más de consultas sobre el proyecto de Nación en México y el Exterior que realiza el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena en el Distrito 01 de Pánuco. En el Auditorio Municipal de Tantima estuvieron presentes los consejeros estatales Los coordinadores operativos territoriales de Tantima, Reinaldo Loaiza Hernández, de Atamalín, Carlos Patricio Márquez, de Chinampa, Guadalupe Morelos Mendoza, Gladys Berenice Gomenaba de Tempal y Blanca Pérez de Naranjos. Los primeros morenistas, Rosalía Muñoz Mendoza de Tantima, Modesto Matías Ramos, Gabriel Morelos Francisco de Chinampa, Celerino Hernández Mena de Tancoco, Aleisi Benítez Ahumada de Tempal, María Reina Cortés Guzmán de Cerro Azul, Veracruz. Es un gusto saludar y recibir amigos especiales, referentes de los diferentes municipios que nos acompañan en el presidio. Es muy importante la participación de todos en el proyecto de Nación 2024-2030, porque juntos haremos historia una vez más con Morena. Entonces quizá le falta la cerecita al pastel y que nosotros estemos trabajando en estas consultas para que con la o el que sea el candidato de Morena en su momento y sea el próximo sucesor, porque estamos bien fuertes, el siguiente presidente de la República va a ser de Morena. ¿Están de acuerdo? No, 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 no. Nosotros de manera institucional pues vamos a estar apoyando en estos procesos internos para que lo que venga en su momento pues sea de manera organizada como es este partido. Los temas, objeto de la consulta fueron educación para la transformación, los feminismos y la revolución de los cuidados, ciencia, tecnología y humanismo, economía con justicia social, salud, alimentación y entornos saludables. Construyendo la revolución desde el amor, la sexualidad y la diversidad, soberanía energética y bienestar social y trabajo. Programas que emanan del partido y que queremos que en su momento dado ahora con la sucesión que viene pues estos programas sigan porque es lo que quiere la gente o son excelentes programas pero modificados y repito para la o el que sea el sucesor en nuestro movimiento. Estamos listos para lo que viene y bueno para muestra un botón. Aquí está Tantima, Tantima unido y con esa convicción en un día domingo y bueno tenemos una asistencia la verdad impresionante. El evento iba a ser en el parque, tuvimos que cambiarlo de sede porque bueno se salió un poquito de control y eso es bueno porque las cosas se están haciendo bien y el movimiento sigue más fuerte que nunca. Finalmente algo más que desagregar. Que estamos trabajando muy fuerte en estas consultas ciudadanas, que se sumen, que es muy importante la participación de todas las y los morenistas y que vamos a seguir haciendo historia. ¡Gracias!